Vengo en esta mañana contento porque el día más preciado llegó con tus luces llenas los colores y a la vida las he florecer he cortado este ramo de rosas y te traigo esta alegre canción que las rosas adornen tus ojos y con mi canto beso tu ilusión Mujer linda que el río te ofrezca la frescura del cielo y el mar y que el brillo que hay en tus ojos con dulzura cubra nuestro amor es el agua la que nos arrulla es el sol que nos da su calor en la luna la que nos cobija en la noche que invita al amor en tu día te canto mi reina en tu día te traigo una flor este día sea todos los días de ternura, caricias y amor han pasado los años silvestres y se fueron con fuerza y valor en los hijos renace la tierra y en los nietos renace otro sol ahora estamos llegando al verano a otro mundo vamos a volver es un viaje por otras veredas donde el sueño comienza a vivir Mujer linda que el río te ofrezca la frescura del cielo y el mar y que el brillo que hay en tus ojos con dulzura cubra nuestro amor es el agua la que nos arrulla es el sol que nos da su calor es la luna la que nos cobija en la noche que invita al amor en tu día te canto mi reina en tu día te traigo una flor este día sea todos los días de ternura, caricias y amor en tu día más en tu día te canto mi reina en tu día te canto mi reina en tu día te canto mi reina Gracias.